Las que destrozan mi vida Cuatepec, harinas allá en el Estado de México Me tocó trabajar mañana domingo Pero desde hoy sábado voy a agarrar camino Voy para la ciudad de Cuyacán Allá voy a encontrar el vuelo Allá voy a encontrar el vuelo que voy a tomar para la noche Hoy en la noche llegamos a la Ciudad de México Me toca descansar allá un ratito Para mañana estar listos Para ir a nuestra presentación en Cuatepec, harinas Este es mi segundo videoblog En el cual quiero, pues como a ustedes les he dicho Que participen y que se den cuenta más o menos De cómo es la gira Y que se den cuenta cómo, que quede plasmado Cómo son los inicios de un servidor De repente la gente puede pensar Que nuestra vida es muy distinta a la que ustedes conocen Es algo maravilloso, no me estoy quejando Pero también para que conozcan un poquito Hoy me tocó viajar en un autobús De los Unidos, de Sinaloa Junto a la ciudad de Culiacán Sinaloa Aquí les voy a ir dando a todos ustedes Detallitos del viaje Saludos mi raza Y la gente de Cuatepec, harinas Estén muy pendientes porque seguramente Van a ser parte de este video Nos vemos en Charly Pérez Ánimo raza Ya estamos aquí en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa Ya listos para tomar nuestro vuelo a la Ciudad de México Con unos pequeños detallitos que nunca pueden faltar No podría sacar un pase de abordar Y bueno, ese tipo de cosas Pero gracias a él ya está todo Ya tenemos un pase de abordar Ya está documentada la maleta Ya no más vale esperar Preto echarnos una comidita Porque no he comido Nada más desayuné Y no he comido No he traído nada Llán al estómago de comidita Así que Pues aquí venimos ya Aquí viene Jorge Ánimo George Saludos mi raza Nos vemos al ratito Ánimo Gracias Gracias Vamos a estar ahí en un videoblog Para que comiden ¡Ahhh! 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 ¡Me van a salir! Ya estamos arriba en el aeropuerto Ahora sí Nos vemos ¡No, no! ¡Es que voy! Gracias 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 Ya llegamos A la Ciudad de México Gracias a Dios Muy buen vuelo Un muy buen viaje Y ya estamos aquí listos Para recoger El equipaje Vamos a descansar un ratito Porque hay que cargar pilas Para el día de mañana Allá en Cuatepec Harinas Gracias por estarme acompañando En este viajecito Y bueno Pues son Esto es parte De lo que se vive En una gira ¿No? No todas las giras son iguales Cada gira es diferente Hay unas que son muy parecidas Pero siempre se viven Distintos tipos de experiencia Pues ahora nos toca viajar de noche Pero gracias a Dios Estamos aquí Llegamos Con bien Y pues ahora nos toca Esperar a llegar a nuestro hotel A descansar un ratito Como les dije Para estar frescos El día de mañana En Cuatepec Harinas Venimos raza Que la llevamos Adiós Descansa hora y media Más o menos De comenzar el evento Ya es temprano Hoy al parecer Tentativamente Subo al escenario Entre tres y media Entre tres y cuatro De la tarde Este es el camino Vean nomás Que hermosa naturaleza Que bueno y que sabio Es nuestro Padre Dios Ahí habló el GPS Diciendo que llegamos La cascadita Los lugares estos tan hermosos Y tan maravillosos Ya tenemos la oportunidad De conocer Estamos llegando a Cuatepec Harinas Digo según nosotros Porque Pues el GPS Nos mandó para acá Esperamos que en ese lugar Sea o no sea el lugar Déjenme decirles Que está muy bonito Muy verde Estos lugares A mí me llaman mucho la atención No sé si sea el término No quiero ofender Campiralos ¿Será? Sí Se me hacen muy bonitos Estos caminos así Distintos ¿No? Diferentes Yo te lo mando Porque ya no me voy a dejar No me voy a dejar Estamos grabando En vivo Ahí van a salir ustedes Para que se busquen Y le den me gusta Saludos a todas las razas Ahí a través de mi canal ¿Eh? Buenas vueltas Cuatepec Harinas Llegamos Gracias a Dios Estoy arriba del autobús De la banda Tierra de Venados De Mazatranse De Alamos Muchachos Saluden a la raza La banda Tierra de Venados Que por este día De nueva vuelta Soy parte de la Tierra de Venados Muchachos me van a acompañar Aquí en el evento De las vueltas Cuatepec Harinas Y pues bueno Muy contentos De poder compartir con ellos Lo que se vamos a hacer Que es cantar Y que ellos me compartan Su talento Que es tocar la música Tan majestuosamente Como lo hacen Así que pues en un ratito más Van a poder Ver lo que vamos a hacer Arriba del escenario Desde aquí Desde Cuatepec Harinas Las vueltas Cuatepec Harinas Muchísimas gracias Mi gente Por estar al pendiente Y no se pierdan Muy pronto Otro vlog De su compa Charlie Pérez Gracias raza Ánimo Ahora ya está Y va a ver en la moruda Sí Aquí hay Cuidado Ahora ya está ¿Hieres? Ahora sí ¿Puedo? Se me voy a decir ¿Vale? Sí No voy a decir Se me voy a decir Se me va a sacar No voy a decir Se me va a decir Se me va a decir De aquí Del blog De conmigo ¡Ají! 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 Están saliendo el vlog. Hola, hola. Tengo mi cuenta. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué? Estoy yendo contigo como un duble sesuelo. ¿Por qué me olvides? ¿Por qué me olvides? De que tú llegaste. Me enamoraste con tu amor. Y me andan buscando. ¿Qué me quieren agarrar? ¿Qué me olvides? ¿Por qué les puede empezar? Y que antes de verlo que sé. ¿Cuánto volver a matar? A orillas del río bravo En una siena sonida Y ahorita mató a su novio Porque ella no la quería Y yo no traigo a casarse Más volteas podía Y yo no traigo a collar a su novio jazones Y yo no traigo a laассacrón Y yo no traigo a alguien Y yo no traigo a don Que pon tío Y yo no traigo a Y yo no traigo a Y yo no traigo a Y el vacía, el saber que tú me quieres y deseas Me quedé solo sin tu amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.